Cambio de tema, hablemos de la Universidad de las Américas Puebla y el conflicto tan grande que hay dentro de ella. Primero, voy por partes. Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de las Américas Puebla para otorgar becas a los socios activos afiliados en toda la República Mexicana de la Cana Sintra para que sus hijos puedan estudiar en la UDLAP. Durante la firma del convenio, el presidente de la Cámara, Luis Espinosa, manifestó que otorga la Cámara, la Cámara de la Industria de la Transformación, total respaldo y confianza al que denominó patronato legítimo de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación Universidad de las Américas Puebla y a la rectora que emana de estos patronatos originales a los que el presidente de Cana Sintra llama legítimos, la doctora Cecilia Anaya Berrios. Esto fue lo que se dijo durante la firma de este convenio. La UDLAP sigue bajo tutela de este patronato, encabezado por Margarita Jenkins de Landa y por la rectora Cecilia Anaya, nombrada legítimamente por dicho patronato de acuerdo a los estatutos orgánicos de la institución. Por eso firmamos y reconocemos hoy este convenio de colaboración. Cana Sintra Puebla exige que se cumplan las decisiones del Poder Judicial de la Federación y que se proceda de inmediato a la devolución del campus de la Universidad de las Américas Puebla para que ésta pueda continuar con la educación de excelencia y prestigio que durante tantos años ha tenido. Tener diversos programas de colaboración con la industria que nos permiten apoyar el desarrollo de la investigación aplicada. Nos interesa mucho continuar con el premio Cana Sintra UDLAP y este vamos a sentar las bases para que el próximo año lo volvamos a tener porque nos permite el desarrollo de empresas de calidad en la entidad. En este evento, la rectora de la UDLAP, respaldada por el patronato de los Jenkins de Landa, señaló que sí, efectivamente, pese al conflicto legal por el que atraviesa la institución durante el periodo de otoño, el que empezó en agosto pasado, hubo una inscripción récord y explicó cómo está operando la institución. Así lo dijo. Pues seguimos sin poder contar con la posesión física del campus, no sin embargo las cuentas bancarias que están en manos de nuestra administración y que eso ha permitido la operación de la universidad con la calidad, con la excelencia que siempre nos ha distinguido. Este otoño tuvimos una inscripción récord, tuvimos 10.118 estudiantes inscritos y tanto a nivel licenciatura, maestría y posgrado, nuestros programas están operando como siempre. Se contrataron profesores como siempre para todos estos cursos y se cuenta con la planta docente. Más de 2.100 personas laboran en la institución y han recibido sus sueldos y salarios en forma regular, como siempre. Se siguen pagando todo lo que es sus beneficios y sus prestaciones, por supuesto. Y no ha habido despidos. Por esa razón, si exigimos, se cumplan las decisiones del Poder Judicial de la Federación y se proceda de inmediato a la devolución del campus. ¡Gracias!